Ahora buscando, tío. Mira, te vas a este puente que está al lado de eso y mira lo que hay aquí. Carta de amor. Queridísima Apolonia, ¿te apetece venir de picnic conmigo? Sé que la empanada de Cornalés te gusta casi tanto como un buen misterio. Espero verte pronto. Un abrazo, Richard. Utilizo lumus. Dije, utilizo lumus. Tendrían que salir velas flotantes, ¿vale? Tendrían que salir velas flotantes a no ser que yo... Espérate, ¿vale? Porque puede ser que no me acuerde yo de algo. No, 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 no. A lo mejor me tengo que acercar a la puerta con esto. Sí, espérate, espérate, espérate. O de noche. Puede que sea de noche. Es de noche, porque en el mapa pone que es de noche. Espérate. Puede que sea de noche. Y me esté faltando eso. Morpeco, Mil Leicu. Total, que seguimos las velas y ya estaría hecho, ¿vale? Dos años para hacer esto. Total, para lo que da esta misión, pero es que es muy lioso lo del tema del mapa porque es que da la impresión que es dentro del bosque y no. Es fuera del bosque primero. Y como ya utilizamos todo el rato el viaje rápido. Mira, lo que ya le dije, digo, ¿ha visto? Velas tiene que ser por ahí. Algunos encontrarán romántico. Me pega esto de buscar tesoros. Acción. Incendio. No, pero yo porque estoy... Perfecto. Equipo. Equipo. Vale. Nada. Nada. Pues nada. Me enviaron una lechuza que... ¿Y esto? Ven a verme en cuanto puedas. Acabo de volverte en un viaje o puedo... Bueno. Alguien me envió un mensaje hace poco que sí me ha dado transmisión principal. Talentos. Tengo un punto de talentos. Creo que voy a guardar para hacer unos cuantos más. Maldito bosque prohibido de sus arañas. Ah, es una porquería. Al menos te dan experiencia. A ver. De momento... Talentos... De momento creo que no... Que no me interesa ninguno más. Tengo solo un punto. Al esquivar con éxito... Se llenará el... Este puede ser porque yo soy mucho de esquivar. Este me lo voy a pillar. Vale. Entonces de talentos vamos así, ¿vale? Como este no lo estoy usando... La verdad que no he utilizado todavía el de pulso. Y el confrinjo... Este puede ser que lo mejore. El siguiente. Arte de oscura. Pues vamos así. Me falta nada más que este. Que es que como el de Mayus tampoco lo hago mucho. El del sigilo me la pela. Y la sala de los menesteres... También tendríamos que mejorarla, creo yo. Esto de la mandrágora. La poción máxima. Bueno, son de tema de pociones que tampoco uso mucho. Yo creo que de momento estamos bien. Vale. Hecho esto. Cultiva y cosecha... Descuraína Sofía. Compra las tres plantas de combate y utiliza... Es que esto me hace como gastarme mucho dinero. Vamos a hacer esta que es con el Quidditch, ¿vale? Y la seguimos aquí en el mapa y se acabó. Vamos volando. Vamos volando. Que ya tenemos la cosa para volar. Vale. Pelaje de chucho, pobrejito. No hay espacio suficiente para llamar la montura. Espérate. Espérate, chica. ¿Pero por qué te has puesto? Yo no estoy presionando mantener... Ah, solo no es el que deja presionado. No. Vale. ¿Por qué me deja de...? Porque ya no sigue la misión. Bueno. ¿Ves? ¿Ahora? Ahora, aunque no le pulse el botón, no lo sigue. Es que es una paranoia, la verdad. Antes como que se ha quedado pillado, creo. Y porque si no... Álvaro, ¿no te aparecen las marcas? Ya, 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 ya. Me acabo de dar cuenta. Pero como no me había fijado en el mapa, los metros, ¿sabes? El puntito con los metros. Pues me había rayado. Creo que aquí no puedo usar montura. Me va a salir... No me puedes usar montura aquí. Ah, pues no. ¿Dónde estoy? ¿Esto es un sitio nuevo? La estación... ¡Qué chulo! Vaya, por Dios. No se puede entrar. Taquilla de la estación de Hogsmeade. Esa estación lleva en pie desde principios del siglo XIX, cuando la ministra de magia, Otaline Gamble, adquirió una locomotora de vapor para transportar a los alumnos a Hogwarts. La estación apareció en Hogsmeade casi de la noche a la mañana, poco después del tren. Para esta operación fue necesario usar muchos hechizos desmemorizantes con los trabajadores magos y lanzar el encantamiento de camuflaje masivo más grande de la historia de Gran Betán. ¡Vamos! No, le juro que no le haré malgastar su tiempo. Y estoy agradecido por la oportunidad, por supuesto. Está bien. ¿Qué tienes? Has explotado los globos de la estación de Hogsmeade. ¿Qué? Anda, tu bolsa. ¡Rebelio! Vale, por ahí veo pruebas de Merlin. Ninguna de estas se puede entrar en serio. ¡Qué caquita! Lo de Merlin no lo entiendo, tío. Te lo juro que no lo entiendo. Yo le he hecho ahí las cosas, pero luego hay que hacer otras tareas aparte. Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlin. ¿Ves? Yo le he hecho. ¡Incendio! Es como una paranoia, ¿eh? Habrá más que hay que activar a la vez, pero como no lo veo... La haré con una guía. Paso de cabrearme la cabeza. Eh, señor, ¿usted qué vende? Hola, ¿tiene algo a la venta? Claro, pero los estudiantes no suelen venir mucho por este lugar. ¿Te has perdido? No, no seas turbio. Solo exploraba un poco la campiña. Sí, está bien romper la rutina de vez en cuando. A mí también me gusta pasear, por cierto. Me llamo Leopold Babcock. Y me dedico a comer... Sí, se puede dar sonido a avisarme. Que no me di cuenta y peta. Alguien como tú, a quien le gusta vagabundear, no puedo subestimar la importancia de tener siempre a mano una poción herbovitalizante. No me atrevería a poner un pie en el bosque prohibido sin unas buenas reservas. No, ya, es que ya me sobra. ¿Qué dices a eso, joven? ¿Un poco de protección para el camino que te espera? Es algo a considerar. Gracias por su ayuda, señor Babcock. Claro, avísame si ves algo que te guste. Sí, venga, pero deja de hablar ya. ¿Qué tiene a la venta? Veamos si hay algo que necesites. ¡Uh! Tiene unos cabotes. Espero volver a hacer negocios contigo. Y poco más. La col, tío. ¿Dónde compro las semillas de la col? Porque ir a la tienda y la tienda no tiene de esta. Y no encuentro ya en Hogwarts, tío. No encontro lo de la col. Se cultivan en macetas medianos o grandes. Esto es una paranoia. Hay que ver una guía. Vale. Esplata en los globos de la estación de Hogsmeade. Esto tiene que ser con las... ¡Uh! ¡Uy! Espérate. Tienen que ser tres. Tienen que ser tres por huevos, ¿eh? Tienen que ser tres si yo no veo el tercero. ¡Ah! Sí veo el tercero. Pues no era tan difícil, Merlin. Está, pero es que hay otras pruebas que es que no sabía hacerlas. ¿Dónde...? ¿Dónde...? Ah, ahí. A lo mejor no tiene la magia para hacer las pruebas. Hay algunas que seguramente no, pero por ejemplo, la misión esta de ir a rescatar los cuadros... Los cuadros, no, los carros que llevan cuadros de un duende. Supuestamente... Ahí ya debería de tener y no... ¿Cómo los exploto pasando contra ellos? ¿Con varitas? No, yo la varita no la puedo sacar. Oguidoki. 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 Son cinco. Quizá no haya sido buena idea hacer esto con la luz esta, porque no es un pijo, ¿vale? Me falta uno. Que tendría que estar más bajo, porque si no lo estoy viendo... Seguro que lo estáis viendo y estáis como... Concha de tu madre, está ahí. Ahí. Vale, explotar los globos del campo de Quidditch. Que está un para allá. Verdad, tendría que haber comprado la escoba de... De que echaba fuego por detrás, tío. Me he comprado la que hace fuego con la varita. Qué porquería. Los globos del campo de Quidditch. ¿Me voy a bajar esto, tío? Porque con la luz no veo nada. Como he subido la ganancia para que en el directo se vea mejor. Los veo, los veo, los veo. Voy a empezar por este. También tengo que ir al castillo a abrirlo... Los cofres que encuentren con los ojitos. Porque ya sé abrirlos. Hoy estaba inquieta. Me di un tutorial. Por aquí hay uno. Espérate. No. Me falta, me falta uno. Siempre me falta uno. Ahí. Se podrá jugar al Quidditch algún día. Vale. Y ahora entrego la misión, ¿no? Lo bueno es que es aquí en el patio y voy rápido. Creo que es aquí en el patio. ¿Cómo ha ido con las tareas? Cerradura. ¡Rebelio! Estimada señora Kokawa, le escribo por la decisión del profesor Plagg de cancelar el Quidditch. Como ya sabe, mi sueño es unirme a un equipo de Quidditch profesional y creo que esto destruirá toda posibilidad de lograrlo. O por lo menos, las mermará. La profesora Weasley insiste en que debemos darle una prórroga al director y me ha animado a que practique sola. La he ideado unas cuantas pruebas, pero no es lo mismo que practicar en el campo. Nada lo es. ¿Podrían hacerme el favor de hablar con el director o con la profesora Weasley? Si no consigo practicar Quidditch en condiciones este año, me pasaré toda la vida lamentándome. Gracias de antemano, profesora Imelda Reyes. Estoy peleada con la Imelda. Me cae mal. ¿A ti te cae mal? Yo digo que lo pondré en algún DLC con magias nuevas. ¿Tú ya te has pasado el juego? A lo mejor en algún punto del juego. De repente. El Kling. El Kling. Pero el Kling está aquí. Uy, aquí otra. Estimada señora Cagoba. Qué gran noticia que se una este año al claustro de Hogwarts como instructora de vuelo. Seguro que trabajar juntas en Hogwarts será menos problemático que el tiempo que pasamos en el puerto de Yokohama. Aunque nunca se sabe. Tengo muchas ganas de verla. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no duden en enviarme una lochuza con cariño. La profesora Matilda Weasley. Señora Kogawa, he completado la lista de tareas que me asignó. Maravilloso. Confío que se haya familiarizado un poco más con su escoba en el proceso. Sí, profesora. Me alegra oírlo. Siga así. Y puede que algún día se gane un puesto en el equipo de Quidditch. Si es que Black vuelve a autorizarlo. Bien. Seguro que lo autoriza. Tranquilo. Tiene pinta de que me congela, ¿eh? Preste atención al movimiento de varita. Buen trabajo. Recomiendo que practique el hechizo nuevo en mi despacho antes de probarlo ahí fuera. Vale. Vamos a ver los talentos, lo que da por mejorar este hechizo, ¿vale? Ahora atacar a un enemigo congelado por glacios. Unas dañinas esquirlas saldrán a despedidas del objetivo. ¿Qué? Pues... Este mejor. Vale. Llevamos 20% del juego. Creo que ya ha aprendido la lección, pero siga practicando el tiempo que quiera. La kinestés es una herramienta poderosa. Cállate ya. Eh... Vale. Siguiente. Más misiones. Tenemos esta. Cultiva y cosecha de escuraína, Sofía. Que a dónde huevo compro eso. Quiere que haga un experimento con cuales masticadores chinas. Una mandrágora y una ten... También te diré que cultivo y cosecha de una planta de escuraína. Si me falta alguna semilla o planta, puedo ir a The Magic Neat o a Timofila y Canaleja. Compra tres plantas de combate y utilízalas simultáneamente. Vamos a ver, porque yo necesito el flipendo, ¿vale? Flipendo. Qué gracioso. A ver. Tengo que ir aquí, así que... Viajo aquí. Menos mal que he ido... Bueno, hubiera aprovechado y hubiera abierto algunos cofres más en Hogwarts de los ojitos. Para conseguir más moneditas. ¿Conseguir monedas? ¿Tú te has visto algún... ¿Algún tutorial para... ...hacer dinero rápido? Shepet. O Shepet. O Xepet. Difícil tu nombre, ¿eh? Yo tengo que verlo, porque seguro que hay alguna manera de formear dinero. Como en el de Witcher, que había un sitio en donde podías matar animales que después vendías esa carne y sacabas una pasta. Ah, hola. Qué sorpresa tan agradable. Descuradina Sofía. Vamos a ver. Avísame si puedo ayudarte en algo más. Vale. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. Y compra tres plantas de combate. Que esa es en el otro lado. Pero... Y no tengo las de... Me gustaría comprar la de la colchina, tío. Que no sé si es que todavía no está desbloqueada para comprarla o qué. Porque es que no la encuentro en Hogwarts. Me he perdido y no la encuentro más. Guapísimo. Es como la... La del de Witcher. La muchachita. Aún no les he dado de comer. Me ha dicho tres, ¿no? Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. Qué ruina. Qué ruina, ¿eh? La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. ¿Compras las tres plantas de combate? Las tengo que utilizar. Compras las tres plantas. O sea... No me fastidies. Esta, esta y esta. O sea que me queda comprar esta. Vale. Pues no tengo dinero. Vamos a hacer una cosa. Es que claro. Aquí nada más que se hace dinero vendiendo equipo. Vamos a ir cultivando esa. Y ahora me voy por Hogwarts a abrir cofrecitos. Vaya por Dios, ¿eh? Y en el mundo hay misiones. Venga. De una. Y después tengo que ir al gran comedor a coger cositas que hay que leer. Vale. Venga, entonces. Pillo mandrágora. Pillo esto. Pillo mandrágora. Pillo este y pillo esta. Aquí para invocar. Vale. Pero yo he comprado mediana, ¿no? Pequeña. Pequeña. Mediana, tío. Grande no tengo. Compostadores tampoco. Vale. Entonces. Pillo esta. Cambio color. No puedo pegarle. No puedo pegarle. Ah, ya tenía la de con masticadoras chinas. Listo. Y aquí cultivo. En macetas grandes. Vale. Vale, pues nada. Pues nada. Vamos a esperar. Voy a hacer dinero. Otra cosa. Otra cosa no puedo hacer. Vale. Vamos a ir abriendo cofres. A ver. La gran escalera. La astronomía. Vamos a ir a la gran escalera. A ver si encuentro los cofres de los ojitos. Porque cada cofre son 500. No sé si habrá algún cofre que te dé más de 500. Pero es que lo necesito. A ver. Voy a ver un momentito. Voy a ver un momento. Voy a leer esto. El dinero no abunda. Precisamente es igual a Legacy. Lo tienes como recompensa para las misiones. Voy a ver un momento. Vale. Puedo capturar Mooncalf. Pero no sé si eso... Vale, tío. Vale. No sé si... No sé si puedo ir ya a hacerlo. Pero... Porque a lo mejor me tienen que enseñar a capturar a los bichos. Vamos a intentarlo luego. ¿Vale? Pero por ahora vamos a ver si encuentro cofres. Vale. Este es el de Slytherin. Ese no lo puedo abrir. Pero está este que sí. Y claro. Ahora el tema es... Encuentra tú los cofres... Que te dan dinero. Porque he visto muchos por el castillo. Pero como no los he ido abriendo. Porque no sabía que se podían abrir. Creo que por aquí arriba... Hay otro. Ya con eso tendrían mil. ¿Por aquí? En una de las esquinas había. ¿No? Bueno, entonces creo que... No, y aquí tampoco. Vamos a seguir para arriba. Si encuentro otro... Y si no... Hay que ver con todo el camino. Que he visto un montón de cofres... Y no los he ido abriendo, ¿eh? Vale, nada. Voy a hacer lo de aquí... Lo que pone aquí, ¿vale? Vale. Sé dónde tengo que ir. Creo que ya puede aprender... A resto momento. El encantamiento ralentizador. Permite congelar objetos... O personas al vuelo. Complete un par de tareas... Y venga a verme. Bueno, sí. Ya en un rato. Vale. Vamos un segundo al mapa. Vamos a ver si así puedo... Mundo. Tengo que ir... Aquí. Voy a fijar el punto ahí. Vale. Tengo que ir de noche. Entonces de una... Abro el mapa. Pongo de noche. Supuestamente tengo que poner... Modo historia para hacer esto. Pero bueno. Por probar. Esta después la podemos ir vendiendo. Y no por dificultad. Sino por el... ¿Qué tramas ahora? Pues... No sé exactamente... ¿Qué tengo que hacer? No sé si tengo que ir a la zarpita esa. No, pero creo que todavía no puedo. Creo que tengo que hacer... Todavía... Sí, ¿no? Me estoy adelantando a los acontecimientos. Vale. Del tirón. Ya sabemos que aquí se puede hacer dinero. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es... Seguir haciendo las misiones principales. ¿Vale? Estas dos las dejamos. Y vamos a hacer la principal. Que por cierto, soy tonta y podría haber hecho todo el rato esto de localizar en el mapa. Vale. Pues venga, vamos allá. ¿Vale? Gracias por ver el video. Tengo que ir descubriendo mapas, eso sí, ya lo haré mañana fuera de... bueno, luego a la noche puede que lo adelante un poco. Ahí abajo hay otra prueba de Merlín, yo creo que las pruebas de Merlín me voy a dejarlo para lo último. Tío, la cantidad de enemigos que hay por aquí, ¿no? Seguro que aquí se consiguen recursos. Guapísimo el mapa, tío, es inmenso. Estamos llegando. Bichacos. Pantano del Vado Norte. Pantano del Vado Norte. Ya vamos a otra aventura. ¡Rebelio! Importante. Y vamos a esperar. Por aquí. Por aquí. No se puede coger más, a lo mejor tiene que pasar un par de días. Peleita, peleita, peleita. Pero podría haber más. ¿No podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Sin embargo, me gustaría saber por qué están aquí. Han montado el campamento algo más adelante. Sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más. Vamos. Yo quiero ir a saco pago. Esto no pinta bien. No, para nada. Y sería buena idea usar aquí el encantamiento desilusionador. No hace falta anunciar nuestra llegada. ¿Este? Si tú no lo usas, no lo uso yo. Ahora, rápido. Y ahora un enemigo, por sorpresa, te permite lanzarle Petrificus Totalus. De esta forma puedes incapacitar a los enemigos. Pero, amigo, estoy chetada. O sea, me la pela. Sin salir, use Petrificus Totalus. ¿Cómo lo uso? Si no, me es el encantamiento. Ah. ¿Qué te gusta, Talus? ¿Qué? Se ha quedado como un pajarito, ¿no? Ya tenías que haber escarmentado. Mira que te lo dijimos. Pero luego te pasa lo que te pasa por no escuchar. Tiene que haber algo aquí. Lo ha dicho Ranrock. Es que matarlo así es un poco caca, ¿eh? Un poco caca, ¿eh? Pero seguro que hay un... Un logro por hacerlo así, segurísimo. Vale, esto es un problema porque están los dos juntos y se van a dar cuenta. Tiene que haber algo aquí. Lo ha dicho Ranrock. Tiene que estar quieto, ¿qué, amigo? Petrificus Totalus. Me pegó. Estoy yendo poquito a poco y sabes que no es mi estilo. Bueno. Ya fue. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Espérate, hombre. Cállate, hombre. Una porquería. Que con la mierda de los botones, ¿qué hay que hacer? Yo quería hacer lo mejor. Yo quería preparar otro para ir del tirón en ataque. Pero bueno. Investiga la torre y sus alrededores. Búscalo relacionado con los nombres. Lo que encuentres allí podría ser la clave para que los duendes recuperamos el lugar que nos corresponde en el mundo. Voy a verter sangre. Ha sido estúpido venir. Vale. Bien, Natalia. Mira. Justo he quitado el hechizo. Espérate. Los duendes. Los duendes no utilizan varitas. Entonces yo creo que el inteligente... Estás muerto. Tranquilo. Estás muerto. Estás muerto. Adiós. Somos disparos. ¡Dios! 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 Hay que tener pocas luces para volver aquí. ¡Dios! 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 Me niego a usar el foco. Me niego a usar el foco. ¿Se ha acabado ya? Me caeré. ¿Cómo hay? Es pelear mucho. ¡Dios! 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 Pues bien, aquí jugando hoy. Hoy estoy más espesada. Ya estaba mejor en combate. 40-34. Negativo. Vale. Vale, un momento. Vamos dentro, ¿no? Habrá que echar un vistazo por aquí. ¿No, abuelo? Cuidado Casi me dejo el cofre Necesito los dineros Necesito dineros Necesito dineros Muy bien, yo me ando haciendo el desayuno Mientras te veo de fondo Provecho, provecho y buen día hoy Provecho y buen día Por acá Por acá puede que haya algo Siempre hay algo escondido No, para allá abajo hay una cueva Bueno, ahí esto Todo lo que sea de... Encontré un sitio John Que es para Mira, te lo voy a enseñar Para que tú lo sepas Para que conseguís mucho Mucho dinerito Mucho, mucho dinerito Aquí Te vas aquí No ¿Dónde es? Es aquí Bueno, ahora no puedo usar la llama flu Pero es aquí, ¿vale? Cuando te des lo de las mascotas Te vas de noche Pones modo historia Y empiezas a capturar un montón De las mascotas que hay aquí Y luego las vendes Yo es que todavía no tengo Lo de las mascotas Porque he ido para allá Y no me deja capturarlas Tienes que poner modo historia Porque en el modo historia Las captura directamente Y no hace minijuegos Porque si tienes que hacer minijuegos Se te escapan el resto, ¿vale? Y lo mismo Uh, mira que chulo Esto no lo había visto Vas, pones de noche Vuelven a salir Pones de noche Vuelven a salir Y así puedes Todo el rato Ir farmeándola, ¿vale? Yo es que todavía No he llegado a ese punto Por eso estoy haciendo las principales Porque es que Ya para las secundarias Me piden Me piden compra cosas Y es que no tengo dinero No tengo dinero ya Para hacer las secundarias Y Todo es mi culpa Todo es mi culpa Porque yo me flipo Haciendo las secundarias Y Está cerrada Y no tengo Es complicado conseguir dinero Solo haciendo las secundarias Vale Creo que este es el último sitio Que me queda Muy útil Ahora no hay tiempo Pero si no lo aprende rápido Podemos practicarlo Al volver al castillo ¿Quién será? Con ropas así Podría ser cualquiera Berlín por lo menos De nada De nada Lo he estado mirando Porque es que Si no 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 vamos a poder salir A alguien le gustaba Bastante leer No conozco muchos De estos títulos Vale 42 Esta es legendaria Pero Parece que esta me El tema de los colores No lo he investigado Porque si yo le pongo esto Las características Me suben Así que En plan Los colores Tampoco es que importen Una barbaridad Porque al final Date cuenta que Ve Esto 46 Esta tiene una Imperdonable 1 Ya fue Supongo que será Por el tema De lo De que le puedes Poner Algo Vale Pues nada Del tirón Nos vamos Va a seguir Haciendo la misión Rebelio Por aquí abajo Ya nada Así que vamos A ir subiendo 21 de oro Es que no te da Apenas nada Tío Y es que después Te lo pide Gastarte el dinero Un tecito Vale Una puerta Que no conduce A nada Más dinero Bueno Aquí hay cositas Aquí hay cositas Para Esto es la Torre de San Bacar Todavía no tengo A los Mora Así que aquí Tendremos que Volver Hola profesor ¿Ha dicho Torre de San Bacar? Así es El profesor Bacar Es un guardián Al que aún Debe conocer Me alegra ver Que acerté Al asumir Que nos veríamos De nuevo Poco después De nuestro Último Encuentro Aunque Por la conmoción Que he oído Debo suponer Que no le resultó Sencillo Llegar hasta Mí No profesor Encontramos duendes Fuera de la torre Que los duendes Supieran de mi cámara Es inquietante Pero si también Han hecho Una conexión Con esta torre La amenaza Podría ser mayor De lo que pensaba Razón de más Para que avancemos Abajo Cerca de la entrada Se ha abierto Una reserva De magia antigua Como las que ya Ha visto antes Úsela Para acceder A un umbral Me temo Que no puedo Decir más Como el profesor Figg No puede ir Con usted Le esperaremos En la cámara De los mapas Recuerde Lo que vea Vale Necesitamos comprender Como sabían Los seguidores De Ranrock De una torre Que perteneció A un guardián Sin embargo Por el momento Tiene cosas más Importantes En las que pensar Como un Almacén De magia antigua ¿No? Si señor Entonces Dejaré el asunto En sus cada vez Más capaces manos Dicho eso Tenga cuidado Si señor Me podrías enseñar A abrir puertas Por favor No me enseñe A abrir puertas En algún momento Aprenderé a abrir puertas Una reserva De magia antigua Abajo Cerca de la entrada Vale Pues del tiro Aprenderé a abrir puertas Aprenderé a abrir puertas Nada por aquí No Del tirón por aquí La primera prueba Buah Esto es otro de Supongo que algo No sé si algo de esto Tendrá Algún sentido No tengo idea No tengo idea Por aquí es la muerte Pero por ahí Se puede bajar Impresionante Eso ha debido De tener algún efecto Echaré un vistazo Uy Cuidadín Cuidadín Que nos dejamos cositas Uy Una poción Hay pelea Va de pelea Tenerlo presente Que hay pelea Una poción Y persevera Publicerdote Cocho ¿Cómo? Tenerlo presente Ripl central Y laami Ahí va Deja a ambos elemantos Ah, pues no ¡Rebelio! Las estatuas no son muy buena señal Al menos esta vez sé que esperarme ¡Espelearmus! ¡Dicenio! ¡Conbringo! ¡Incendio! ¡Conbringo! ¡Dicenio! Bueno Porquería, ¿no? ¿Y por aquí nada? Vale Esto me suena de algo Vale Esto solo es para moverme de un lado a otro Antes voy a mirar por aquí abajo Pues se ve que no hay nada Bueno, ahí hay un cofre Vale Venga, vámonos Por si te caes Supongo Acción Acción ¿Fue acción lo que usé antes? No, pero me gustaría Llegar al cofre A ese cofre Pero claro Es que ahí no No hay manera Esa plataforma Debería llevarme Donde necesito ir Hmm Rebelio A lo mejor a la vuelta Supongo que busco vestigios de magia antigua Pero ¿Dónde? Claro, pero es que ahora Por allá no puedo No hay nada Para lo que engancharme Para ir Mira que estoy buscando Rebelio Se va a quedar ahí Con todo el dolor de mi corazón Porque sacar No lo puedo sacar Supongo que busco vestigios de magia antigua Pero ¿Dónde? Ahora Todo por adelantarme Siempre a los acontecimientos ¿Eh? Vale Perfecto Ahora ya Tenemos Todo Rebelio Todo lo cofre ¿Qué efectos ha tenido Ese estallido de magia? Tal vez Tenga que explorar Ambos lados del arco Porque Espérate Claro De ahí para afuera Hay una cosa Y de aquí para Por aquí hay otra ¿No? Ah Solo había el cofre este Cago en mi madre Ya voy a dejarme De boberías Y ahora ¿Cómo traigo Lo que tengo que traer Allá abajo No me lo creo Vale Vale Ya no veo más Acción Neat Neat Oye, que me parte La protección igualmente, tío Que sea la pena Bueno Vale, ya te iba a decir Digo, ¿y esto para qué? Vale, problemita No A mí, vamos Ni medio Ni medio Vale Ahí hay un cofre Y aquí hay una puerta Que a lo mejor tengo que pasar por ella Para que se desbloquee Parece que tengo que explorar este arco Por ambos lados ¿Y qué ha cambiado aquí? ¿Qué ha cambiado ese estallido de magia A ambos lados del arco? Algo tiene que ser diferente Ok Acción Vale Vale, vale No, no Tírate Lo pasamos Tengo que ver Cómo cambia la sala Cuando entro y salgo del arco Perfecto Porque yo de aquí Puedo pasar al otro lado Esto es un puzzle Que te cagas, ¿eh? Por ahí Me meto por aquí Ahí yo tengo aquí La plataforma Vale Y ahora lo que no tengo ahí Es El cosito Para subirme Vámonos Vámonos Eso es Tengo que usar Los dos lados del arco Para llevar la plataforma Al otro lado del puente Vale Vale Mi problema es Yo como llego a esa Vamos a ver Eso es Tengo que usar Los dos lados del arco Para llevar la plataforma Al otro lado Del puente ¿Qué tontería estaba haciendo antes? ¿Qué tontería estaba haciendo antes? Esco precheto Vale Y ahora listo Paso por aquí ¿Qué tontería está haciendo antes? No se levanta ni yo No se levanta ni yo Pelea final aquí ¿Qué tontería está haciendo antes? ¿Qué tontería está haciendo antes? ¿Qué tontería está haciendo antes? Cago en mi madre Cago en mi madre Listo, ahora solo quedan los pequeños Es muy pecado, ¿no? Se sigue por ahí No parece que va a haber nada Puede que haya hecho cagada Sí, ¿no? Porque si no me caía un vacío inevitable Vale Peleita Igual estaba escondido eso, ¿eh? No puede llevar más pociones Herbolizante ¿Cuánto me van a dar aquí? Bueno, a lo mejor luego puedo ir Si gasto aquí, luego me dejan ir A por más No tiene muy buena pinta Acción Incendio Con fringo Estalear luz Incendio No, primero tengo que matar a ese Está con vuestra madre, hombre Darse de aquí Si es que primero quiero matar a ese Ya fue Vale 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 No era mucho Tampoco Ay, la virgen Ay, la virgen Pero te puedo hacer Te puedo hacer esto, ¿no? Incendio Incendio Espelear luz Con fringo Acción Glantios Leviosis Incendio Con fringo Espelear luz Trifindo Incendio Como un se las come Como un se las come, ¿eh? Con fringo Incendio 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 Que me ha dado ahora Pero tío Es una pasada, ¿eh? Espelear luz Con fringo Aunque me cura, tío Incendio Incendio Espelear luz Con fringo Incendio Incendio Espera Puedo volver atrás Por las pociones Que he dejado Que descanso Bueno, a lo mejor Vengo de ahí No lo sé No, de aquí no vengo No, parece que no hay nada más Luz del tirón Y por ahí Se vuelve No, de aquí no hay nada más Como un sonrisa Veal Tu capacidad para transformar lo que te rodea es extraordinario. ¿Qué ocurre? ¿Te volviste mala? Ya haces mucho por tu padre, no paras de... Quiero que no sufra más. ¿Qué ocurre? Tienes que saber las consecuencias de manipularlas de forma irrevocable. ¿Y qué puedo hacer ver cómo el sufrimiento lo carcome? Ya la has caído mal, viejo. No hay año en que los alumnos no me sorprendan viendo cosas absurdas en las hojas de té. Oh, bienvenida de nuevo a Hogwarts, profesora Morganac. Creo que tardaré un poco en acostumbrarme, profesor Rookwood. Me alegré al saber que había aceptado el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, Isidora. Cuéntenos sobre sus viajes. En realidad esperaba que usted y los demás quisieran venir a mi casa esta noche. Tengo muchas cosas que contarles. Ha hecho algo bueno el padre. Le ha curado algo. Vale, nada. Estaba pensando que por ahí abajo pudiera haber algo. Pues listo, misión terminada. ¿Qué tenemos aquí? Voy a clase en Hogwarts, señor. Y este es el profesor Figg. Profesor Charles Rookwood a su servicio. ¿Ha superado a alguien la primera prueba? Así es, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero de Gringotts con el profesor Rackham. Así es. Así que has encontrado el traslador para ir a la cámara del profesor Rackham y has descifrado el mapa del guardapelo que encontraste encima de ese pensadero? Sí. He encontrado algo que no sé qué es flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrarás un objeto similar en cada prueba. Debes encargarte de que no les pase nada. Los necesitarás para completar el viaje que hemos preparado para ti. Una vez que los tengas todos, te diremos qué hacer con ellos. Muy bien. Qué críptico. ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? Antes de continuar, quería hablar con Charles acerca de la urgente situación de los duendes. ¿Los duendes? Esta persona ha visto rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Junto con su mentor, el profesor Fizz, no solo encontró duendes acechando fuera de la torre de San Bacar, sino también un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Y lo ayuda un descendiente de este, porque también se apellida Rookwood. Entonces, ¿de eso no le habla? Como le ha dicho. Pero no podemos estar seguros de su importancia, de tenerla. Por el momento, dígame qué vio en el pensadero. Antes de que Isidora, la bruja del último pensadero, fuese profesora de Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre el uso de magia para eliminar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos dé más contexto. De momento debemos averiguar qué sabe Ranrock. Con sinceridad, no sé ni por dónde empezar. Quizá conozca a alguien. Una vez vi a Siron hablando con un duende en las tres escobas. Parecían amigos. Bueno, merece la pena probar. A ver qué averigua. Y por supuesto, no olvide... Mis estudios, sí señor. Antes de irte... ¿Profesor? ¿Ha encontrado remolinos de magia por el mundo? Aparte de los de nuestro camino. No que yo sepa. ¿Qué son? Una prueba del empeño de los guardianes por manipular el poder de la magia antigua. Si no me equivoco, que no suele ocurrir, debería poder utilizarlos para aprender y mejorar su magia. Gracias, señor. Mantendré los ojos abiertos. Logro desbloqueado para el recuerdo. ¡Suscríbete!